Esta es la voz, Colombia Buenas noches Colombia Yo no sé mañana, pero esta noche estoy feliz de estar en este programa Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo Que es del tiempo Se la saben, yo no sé Vamos Aplausos a Putebol, Colombia De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni redón Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, amarnos, odiarnos Yo no sé si serás para mí Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí La parte filosófica de la canción Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes y andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no lo sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Oye, yo no sé si tú, yo no sé si yo No será el final Yo no sé mañana Puede ser peor o puede ser mejor Yo no sé mañana Deja que el corazón decida vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé ¡Palma Colombia! Yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará mañana? No hay nada escrito Yo no sé, yo no sé mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Oye, yo no sé si tú, yo no sé si soy para mí, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, amarnos, odiarnos, yo no sé más Yo no sé mañana 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 Yo no sé mañana